Luego de reconocer y agradecer el respaldo y apoyo que el gobierno del estado brinda a la obra pública que se construye en la capital del estado, el alcalde Ricardo Agüed detalló parte de esta. Se lo reconoce Jalapa, se lo agradecemos y decirle que desde luego las obras están pendientes en Jalapa por conducto de nosotros, las vamos a apresurar para evitar este tipo de problemas de tránsito. Y reitero nada más el agradecimiento. Miren, efectivamente a veces hay molestias por la vialidad. A mí me entusiasma ver cuántos millones de pesos está invirtiendo en Jalapa y que nos tocó hoy en nuestra administración con un apoyo totalmente del estado. Las molestias son de algunos meses, pero los resultados van a ser permanentes. Qué bueno que se hace esto por Jalapa. En el tema de la carencia de agua potable que se presenta en colonias de Jalapa, Agüed recordó que hay un desabasto real de 40%, por lo que están estudiando opciones de abastecimiento para proponer la inversión correspondiente. Tenemos en este año que pasó, el 22, una inversión de 140 millones en obras SEMAS. Recuperamos el 4.5% de pérdida del agua por tuberías que estaban ya viejas. Tenemos que seguir trabajando en las obras. Son alrededor de 140 millones de pesos que se invirtió el año pasado. Se abonaron 100 millones a la deuda que tenemos de Banobras en el ejercicio y tenemos ahorita fondeadas 120 millones este año de obras para SEMAS. Quiere decir que el dinero de los recibos está trabajando, pero también quiere decir que tenemos que comunicarle a la sociedad que cuide más el agua mientras buscamos fuentes de abastecimiento, porque sí, lo repito, tenemos 40% reales de desabasto del agua para darle cobertura. El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el consumo y utilidad del agua, ya que si bien el metro cúbico en Jalapa es de los más baratos del país, aún hay quienes están en cartera vencida. Sin embargo, esto ya se está corrigiendo. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.